Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy muy bien, contenta, relajada y muy muy cómoda. Te quiero invitar a que te quedes a ver todo todo el videíto porque traemos un diseño hermoso. Es en tercera dimensión y pedrería. Es una colaboración con mi amiga Nancy Nails y pues traemos este diseño hermoso. Bueno, aquí yo ya tengo las bases de mis uñas, las hice con forma y aquí voy a estar utilizando este color morado de Glamming Glitz. Y pues lo estoy trabajando así porque se me seca muy rápido, está un poquito difícil de trabajar. Entonces, a mí esta técnica me facilita aplicarlo. Aquí en área de cutícula pues lo aplico muy despacio sin llegar a ella para después evitar levantamiento prematuro. Y pues así, esperando que seque el acrílico y después paso a limar con esta lima. Como sabes, hay que dar forma en los laterales, en área de cutícula y pasar a lo que es todo el cuerpo de la uña. Ya después con mi sponge pues voy a estar dando, voy a estar puliendo y pues ya queda muy muy bien, muy bonita. Y así en todas las uñas. En esta uña voy a estar poniendo una mezcla que yo realicé. Es acrílico cristal, acrílico blanco y un poco de glitter. Y pues esta mezclita la voy a estar utilizando también para hacer la tercera dimensión. Este pincel no se nota mucho, pero tiene el número 8, es para tercera dimensión, es nuevo. Y vamos a ver cómo se porta, porque ya saben, uno se acostumbra a sus pinceles. Aquí voy a poner en estas uñas el dual, lo voy a aplicar y curar en lámpara 60 segundos. Y lo voy a poner antes de hacer la tercera dimensión. Es un poquito difícil trabajarlo así porque se resbala un poco, pero si ya tienes algo de práctica, pues lo vas a manejar muy bien. Ya saben, aquí voy a estar trabajando las florecitas básicas, porque recuerdan que los miércoles comenzamos con tercera dimensión, pero se me atravesó este colaborativo con mi amiguita Nancy y pues quise acomodarlo aquí y no salirme mucho del tema. Entonces, como viste aquí, apliqué una perlita y después la segunda perlita la voy a estar acomodando detrás de esta y así voy a formar una florecita un poquito diferente a la más básica. Con una tercera perlita muy chiquita la pongo en el centro de donde puse las otras dos y también voy a estar extendiendo hacia la parte de atrás, encima de las otras, pero aún así pues no me estorba y queda una florecita muy bonita. Una cuarta perlita muy muy pequeñita la voy a estar poniendo en medio y con la punta de mi pincel voy a estar dando un pequeño círculo en esta perlita y después voy a empujar un poquito para que no me quede por fuera de la uña y ya me queda muy muy bonita esta florecita. Aquí voy a hacer otra flor con el pétalo un poquito más alargado. No me quiero salir mucho de lo básico porque pues ya saben el video pasado fue algo muy muy básico y pues seguía algo así más o menos en este. Aquí pongo otra perlita y solamente estoy aplastando hacia atrás también pero jalando un poco para que el pétalo sea un poco más alargado y no tan redondito como las flores más básicas. Una tercera perlita y hago los mismos, ajalo un poquito hacia atrás con la punta y a los lados doy una pequeña aplastadita a los lados y se abre un poquito el pétalo y ya queda otro tipo de florecita muy muy linda. Esta uña tiene tres diferentes florecitas como ya vieron y se ve aún muy preciosa. Después de esta voy a hacer una hojita nada más aquí con el mismo color y pues le da un diseño muy bonito. Y recuerden siempre dejar el centro libre porque ahí vamos a estar poniendo pues alguna piedrita o alguna decoración que tengan o que ustedes gusten, la que sea de su preferencia. Y en esta uña blanca voy a estar haciendo unas florecitas de tres pétalos nada más para que estén muy bonitos. Y pues ¿qué les digo? Los sigo invitando al canal de mi amiga Nancy Suárez. La encuentran a ella como Nancy Nails en su canal y aquí les dejo la foto de cómo la encuentran y pues quiero invitarlos a que pasemos a ver su canal. Tiene un contenido muy bonito también. Yo ya estoy suscrita, ya vi sus videos, están muy lindos, tienen muy buena información y pues los invito a que pasen a suscribirse a ver los videítos que ella tiene y los próximos, claro que sí. Ahí estaremos con nuestra amiguita Nancy Nails. Y pues aquí seguimos con las florecitas, como les digo, muy muy básicas, pero no las quiero muy muy derechitos, los pétalos, los quiero así como indistintos, como imperfectos para que lucen un poquito más elegantes. Entonces algo así quiero para este set. Y pues cayó perfecto estas florecitas así y pues resalta mucho en este color blanco y tiene un poquito de glitter, entonces pues en vivo se ve muy muy bonito. Y pues nada chicas, yo sin más quiero saludar a Nayara Cruz. Ella nos mira desde España. Me encanta que haya gente de todos, de todos los lugares y que nos vean y que me digan yo estoy en tal lugar, un saludo y mándame saluditos y así. Me emociona mucho, me gusta. Entonces mandamos un saludito a esta chiquilla. Y pues aquí como ven ya estoy poniendo el gel especial para cristales para pegar nuestro Swarovski, nuestra pedrería y pongo encima el top que viene en conjunto con este gel y lo pongo para no tener que limpiar la capa de inhibición que este gel deja. Después paso a poner mis Swarovski y lo estoy haciendo con un pequeño empujoncito para que se entierren, para que se introduzcan en el gel que ya puse aquí y pues queden más, más, muy bien adheridos y no se me vayan a caer. Aquí estoy contorneando con el Swarovski número 12 y termino con dos Swarovskis número 7 que son un poco más pequeños y caben a la perfección en esta orillita y así no se me van a caer, no se van a atorar en algún lugar o algo así. Y así mismo paso a poner por el otro lado lo mismo y al final voy a poner en la orilla un poco más del top determinado para esta pedrería y para estar cubriendo o encapsulando la orilla de todo el Swarovski. Solamente la orilla, no encima porque pierde, pues pierde todo su brillo, ese brillo hermoso que traen estas piedritas. Y pues espero que les guste el diseño, espero que sea de su agrado, que lo recreen, que lo luzcan y que me lo presuman. Bueno, me lo mandan, ya saben, voy a dejar el link, el enlace de mi grupo, de mi Face y de mi Instagram y se los voy a estar dejando aquí abajo como también les voy a dar el enlace del video de mi amiguita Nancy Nails para pasar a ver su diseño hermoso que nos va a presentar. Yo no sé qué es lo que ella nos va a traer pero estoy segura que va a ser un diseñito muy, muy hermoso también. Entonces aquí seguimos poniendo piedritas, aquí en el centro de estas florecitas, como les dije, hay que dejarlo libre porque hay que poner un poco de piedritas, aunque aquí se me fueron muchas, se me corrió el, se me fue todo el pixi pero ya como ya tiene muy poquito el bote pues se me fue ahí todo pero no se pega, no hay gel en todas partes, no está fresco, nada más lo que es el centro entonces no, no se pegó, no hubo problema. Y aquí con el top pues estoy dando, finalizando lo que es esta uñita que no le había puesto y pues me tocó ponerle en todo el contorno de las, de las florecitas. Curo en lámpara 60 segundos, lámpara LED, 2 minutos, lámpara UV y así quedan mis florecitas, espero les guste y los veo en un próximo video.